El Valencia-Levante femenino reúne a 17.000 espectadores en Mestalla. El partido que ha enfrentado al Valencia y el Levante, de la jornada 26 de la Liga Iberdrola, ha reunido a más de 17.000 aficionados en la grada del Estadio de Mestalla, según ha informado el club valencianista. Al igual que sucedió en la primera vuelta, cuando el partido tuvo como escenario el Ciutat de Valencia, el Valencia decidió disputar el encuentro en el Estadio de Mestalla, ya que habitualmente el equipo femenino juega sus encuentros como local en la Ciudad Deportiva de Paterna. Además de tratarse del derbi de la Ciudad de Valencia, el partido ha enfrentado al tercer clasificado, las locales, con el cuarto en la tabla, por lo que la importancia de los puntos cobraban mayor importancia. El conjunto local se alzó finalmente con la victoria por 6-0.